Compartimos un futuro común y estamos aquí para encontrar un terreno en el que podamos ayudar a traer la dignidad, el respeto a las mujeres y a nuestras niñas en México. Una mujer con voz es por definición una mujer fuerte y valiente, sin embargo, la búsqueda por conseguir esa voz puede ser verdaderamente difícil. De nada sirve enmendar y resarcir las legislaciones, las leyes que hemos sacado, si no transformamos la realidad cultural de educación de nuestro país. Desde este Senado hemos hecho realidad la paridad sustantiva, por ejemplo, en diferentes espacios en la toma de decisiones del Estado. Además, hemos buscado eliminar la brecha salarial con motivo de discriminación por razones de género. Ahora la ley contempla las medidas para su erradicación.